Tú no sabes querer, ni mereces que te quiera Solo sabes mentir, destrozando corazones Yo que tanto te amé, no pensé que fingieran Tus labios al besarme, con locas tentaciones Tus labios al besarme, con locas tentaciones Hoy juro no mirarte, ni retornar contigo Si sé que al olvidarte, mi vida cambiará Bastante he soportado, por ti lo que he sufrido Y hoy rompo las cadenas, de esta infelicidad No trates, no pretenda, cruzarte en mi camino Tú y yo hemos terminado, inútil es volver Tal vez la suerte quiera, que cambie mi destino Y encuentre en otros brazos, la dicha de un querer Tal vez la suerte quiera, que cambie mi destino Y encuentre en otros brazos, la dicha de un querer No trates, no pretendas, cruzarte en mi camino Tú y yo hemos terminado, inútil es volver Tal vez la suerte quiera, que cambie mi destino Y encuentre en otros brazos, la dicha de un querer Tal vez la suerte quiera, que cambie mi destino Y encuentre en otros brazos, la dicha de un querer Tal vez la suerte quiera, que cambie mi destino